La Estación del Tren La Texuca sella una república independiente de España Y yo, el presidente ¿Cómo te quedó el cuerpo? Antón, desembucha Porque pases de ser secretario de Estado A secretario en mal Estado en menos de 5 minutos Si esto es sencillo Al parecer, aquí en el pueblo hay un que es muy bruto Y entonces tenemos que pagar porque al parecer está per grave Concha, pues no sé yo desde un vecino que te hago Bueno, la miopropuesta es perclar Y además tiene la ventaja de que te hacéis a por mina Que ya sabéis todos que estudió Yeis en Madrid El mío programa resumas en 3 minutos Colaboración Reparto de tareas Y beneficio para todo el mundo Ah, pero si eso y el percencia yo A ver, eh Hombre Tampoco vamos a desear que esto estrope una relación de años Una carretera Mira, mira Mira qué traza medias Y sube mucho más pa' arriba ¿Y a qué le estás subiendo a mi? ¿Qué? ¡Chuaco! ¡Ando! Mujer Hay que atender bien a los invitados ¿Qué va a pensar esta señorita de nosotros? Yo creo que no sé qué pensará de vosotros Pero no voy a decir lo que pienso ¿No sé por qué me parece? Que en tantas con la baballa de esa delianpendencia Cuálmo, York ¡Equivóco! ¡Qué, chuaco! ¿Equivóco me o no? No, 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 te equivoco